Música Hey, que tal a todos, como están? Espero que estén bien en donde quiera que se encuentren Mi nombre es Gabriel Y bueno, estamos en una emisión más de este Tu podcast favorito Esta vez con un buen invitado, un buen amigo mío Su nombre es Jesús Rodríguez ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jesús, tengo 21 años Soy nuevo en este podcast Pero está muy chido estar aquí con ustedes Me gusta platicar Y me gusta como poner en la mesa Los diferentes puntos que están pasando Como los diferentes sucesos Que están llamando la atención de todo el mundo Me gusta ponerles atención Y preguntarme qué es lo que Yo tengo que ver ahí, ¿no? Claro, exacto A final de cuentas Pues todos formamos parte de esto Que estamos aconteciendo, ¿no? Y nos repercuta a todos Sobre todo en la situación que estamos ahorita Con esto de la pandemia Por ejemplo No sé tú qué tal A ti cómo te ha afectado Tal vez en tu trabajo En tu vida diaria Porque a final de cuentas Pues nos afecta Sí, por ejemplo Yo estoy ahorita trabajando en una empresa La cual pues no detuvo labores Siguió trabajando en su horario normal Y sigo presentándome igual En mi mismo horario Del cual yo estaba trabajando Antes de todo esto Y pues yo vi tal cual el cambio, ¿no? El hecho de que salir a la calle Y tomar el transporte público Y demás Pues vas viendo como la disminución de la gente Pero en realidad También no fue como que durara mucho Había mucha gente que Seguía siendo irresponsable Y saliendo sin cubrebocas Y sin tomar ninguna medida Y que sigue siendo, ¿no? Sí, todavía A pesar de que ya se supone Que estamos como en el plano más alto De todo esto A pesar de eso No entiende la gente No quiere como tomar esas medidas No, yo sin pedos veo a la banda ahí Cheleando en la esquina Wey, cotorreando Sí, ves como la familia Manda al viejito por la coca Y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué no puede ir alguien más, no? ¿Y el viejito se así va tapado? ¿Qué es lo chido? Bueno, igual y así ya no los contagia No, también, por ejemplo He visto viejitos que están ahí Empedando en la calle Y dices, ¿qué onda? Wey, sí, muchos viejitos Yo creo que a esos güeyes No los contagian Porque a fin de la cuenta Es la cañita los limpia, wey Sí, ya Pues eso los mantiene chinos Les beneficia su alcohol del 96 Pero bueno, ese es otro tema Claro, sí, ahorita venimos A platicar sobre Tú cuéntame, wey ¿Tú qué sigues estudiando? ¿Qué es lo que has hecho ahorita En esta pandemia? Me imagino que sigues En tus clases en línea Nah, wey, está cabrón Esto de las pinches clases en línea Wey, está Pero ¿por qué, wey? Es que, o sea, imagínate Si de por sí Yo, pues voy en Polacas Ya de por sí estaba en paro Solo fui dos días a la escuela, wey Imagínate, o sea Estaba en paro Y pues los profes no daban clases, ¿no? Porque es anticonstitucional Dar clases Mientras estás en un paro, ¿no? Entonces dije ¿Qué hago? Pues bueno Yo trabajo Y pues dije Bueno, voy a meterme Tiempo completo ¿Y qué pasa? Después de un mes Que viene todo este desmadre De la pandemia Y que pues nos van a descansar Y así Y encima A los profes se les ocurre Empezar a dar clases Pues fue como un Oye, ¿qué está pasando aquí? Porque o era que O empezabas a trabajar O ibas a empezar O sea, tú Tú estabas trabajando En turno completo Cuando también tenías Clases en línea Solo, digamos Fue como la La primera semana Porque en sí Como yo estaba en paro Pues no tenía No tenía clases Entonces, pues digamos Que me aventé Hace un mes Un mes en paro Y estaba trabajando, ¿no? Y pues a la par Digamos que sí Igual me mantenía Medio Estudiando Pero pues Más o menos, ¿no? El caso es que Más o menos La cuarentena Entró como por el 23 de marzo ¿No? Y justamente Como por esas fechas Se decidió dar clases En la facultad en línea Y pues fue cuando Todos acordaron Que iban a dar clases A nivel pues toda la UNAM Y pues Polacas que de por sí Ya estaba en paro Y pues muchos profes Que inclusive dijeron No, pues yo no voy a dar clases Porque no tengo los materiales No sé qué tanto Pues muchos sí fueron como de No, pues saben qué Vamos a empezar el semestre Y pues ni madre O sea Y pues fue como de Verga Lo bueno es que A la par me descansaron Y esto como que Me dio chance De pues ponerme Tal vez más al corriente Con las clases Y de no valer tanto Tus tareas, proyectos Pero la neta Está pesado, güey Sí, me he hecho unas Por lo menos unas 6 horas En la compu Y pues todo es en línea O sea, todas las tareas Son en la compu Todas las clases Son en la compu O sea, creo que lo único Que realmente anoto Es a veces lo que llego a leer Pero pues como tal Es estar pegado aquí Y es en cierto punto Estresante No salir ni siquiera A ningún lado Más que a veces Solo a la tienda O así Está feo, güey Y esto del paro Empezó antes de la pandemia Obviamente Pero ¿Fue con todas Las carreras de polacas O solamente fue con la tuya? No, fue con todas Las carreras Aquí el paro Se originó principalmente Por esta onda De las feministas Que pues regresamos Y dos días Pasaron Y enseguida Tomaron las Pues tomaron las instalaciones De toda la escuela Y ya Pues se plantaron En una onda De que pues no vamos a No vamos a entregar nada Porque realmente El feminismo no ha parado Y pues ellas Tenían esa postura De que pues realmente No, no iba a haber clases Y sí, es interesante Tocar ese tema Pero creo yo Que hay que tocarlo Con un poquito más De detenimiento Y calma Sí, más detalle Y quizá podríamos Dejarlo en otro episodio Inclusive que esté Luis Lo analizamos A pesar de que sea Como un tema muy complicado Yo creo En estos tiempos Es como Tiene filo ese tema Yo creo que es el más Difícil de tocar En cualquier situación Porque hay diferentes Puntos de vista Que no están Muy aclarados Y la gente Aún no se da cuenta Como de cuál es La lucha De todas estas morras O simplemente No sé Ni siquiera Como lo quieren investigar Solamente las tachan De revoltosas Y todo ese pedo Pero pues ya Es como Decimos Muy extenso el tema Mejor decimoslo Para otra Otra emisión Claro, sí concuerdo contigo Pero entonces Hablemos precisamente De a qué vamos Con esta emisión Sí, pues yo creo Que lo que queremos Ahorita analizar Un poquito Es como El hecho Igual Las marchas Pero que se ven En Estados Unidos Actualmente El hecho de la muerte De George Floyd Que se presentó Hace dos semanas Una semana Algo así Dos semanas Y cómo es que Todo repercute Independientemente De cómo repercute En este ámbito De una pandemia Cómo es que Realmente O sea, sí genera Un boom Para mucha gente Pero nos empezamos A dar cuenta De que Pues este pedo Del racismo No solo está En Estados Unidos Y ha estado ahí Siempre, ¿no? No es ni el inicio De un movimiento Ni la culminación De otro Sino tal vez Son motivos Para que Al contrario Tomemos acción En esto Yo creo que Estados Unidos Es una nación Floyd Ahí estaban Ahí estaban Ahí estaban las pruebas De cómo es que Demostraban El racismo Actualmente A pesar de que Ya tienen muchos años Combatiendo este tipo De situación Y que A los policías En este caso Pues no sé En qué papel Se ponen, ¿no? O sea, por ejemplo Vi que ante las protestas Pues muchos policías Sí, literal Estos disparaban A matar, ¿no? En este caso Vi Inclusive un video En donde van Como dentro de un vecindario Y va como toda una hilera O sea, toda una hilera De unos 20 policías Sí Así como en plan Métanse a su casa Go home Sí, incluso hasta Amenazando un poco Claro Y como que La gente solo se salía a asomar Y estos güeyes Empezaban a disparar Así parejo Y es como de Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué papel Siente que tiene la policía Como para realmente Llegar a ese punto? Pues quieren asustar Para que así La gente no salga De sus domicilios A protestar En contra de ellos mismos Eso es lo que yo creo Pero pues a pesar de eso Lo hicieron, ¿no? Y las protestas Estuvieron ahí Vigentes y cabronas Tan solo viste Lo del edificio De Mineápolis Y valió madres Por completo Sí, por supuesto También el hecho De que Pues se vio Como este apoyo De Anonimus Que salió así De la nada Después del 2012 2013 Que apareció Y ahora Vuelve a aparecer En este 2020 En este año caótico Y está Apoyando Un poco A esa parte De Como a esa causa Como a todo Lo que está ocurriendo Estar a favor De todo este movimiento Incluso Se supo que Estuvo como Hackeando Las diferentes Transferencias De la policía Las páginas Estuvieron poniendo Muchas canciones Que eran Del rap De hip hop Que están Pues en protesta De todo este tipo De cosas Como algo De N.W.A. ¿No? Fuck the police Sí Pues la mayoría De hip hop Y yo creo que Hasta pues En este aspecto Se ve ¿No? Como el hip hop Es un género De protesta Que surge Y que inclusive Pues un buen De figuras Reconocidas Estuvieron en las marchas ¿No? Como Tyler Eiza Rocky Tu papi El Kanye Pues mucha Mucha gente Ha estado como Apoyando estas Diferentes marchas Y que bueno Porque Por ejemplo Lo vemos en Kanye Cuando estaba apoyando En la candidatura Trump Con Maga Y toda la gente Estaba Estachándolo de loco ¿No? Y ahora ya sale a protestar Pues no sabemos En que punto En que punto está Ajá No, no, no No podemos encontrar Como un racionalismo En esta persona Pero en fin Y también Precisamente Anonimus fue O sea Todo lo que Soltó en su video Y como dijo Que iba a haber Represalias ¿No? Pero lo que yo me pregunto Es si Anonimus ¿Qué tan cierto es esto? Pero más que ¿Qué tan cierto? ¿Cómo es que O sea Él decide publicar esto A partir del boom de Floyd? O sea Tal vez no he investigado Como tanto de esto al respecto Pero sí es como interesante ¿No? El ver Que justo pasa esto Existen estas revueltas Y en medio de El COVID En medio del racismo En medio de lo de Flow Y en medio de todo Lo que de por sí Nos está pasando Este pinche 2020 O sea Justo Anonimus decide aparecer Como para dar un Un golpe Pues un remate Una especie de fatality Sí A nosotros Y como inclusive Tal vez nosotros Aquí de manera inconsciente Ya sea pues En plan desmadre O sea Así como En plan contorreo Sí Pero a final de cuentas Yo creo que aquí Se genera también Discriminación ¿No? Entre nosotros mismos Que es No creo que tenga que ser Como radical El tipo de racismo No tienes por qué Por ejemplo El policía que asesinó A este tipo No Eso no No significa Que no hagas Que tú no seas racista Que no tengas acciones Que tengan este tipo De movimientos Por ejemplo El hecho de que tú Te burles De cierto tipo De personas O Que hagas memes ¿No? Sí Que los compartas Que no sé Que reacciones Entre ellos Eso pues en realidad Está ayudando A producir Más 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 racismo Pero pues sí O sea por ejemplo Los memes de Shrek ¿No? Burla O sea ¿Cómo ves a Shrek? Sí O sea muy cañón O sea Describen así tal cual Al ogro verde Pero Vestido como si fuera Cualquier tipo Mexicano ¿No? Como cualquier persona Que te encuentras En la calle Exacto O sea Hasta los niños Güey Con su pedira De marshmallow ¿No? Así Ajá El picheogro Con su barba Güey La Fiona Y pues Dices Ah está cagado ¿No? Pero dices Venga güey Sí es Es lo que Es lo que vivimos ¿No? Y pues ¿Qué pedo hay cabrón? Sí es como Pues ¿Con qué Pues no con qué derecho Pero con qué Tal vez con qué valores Lo compartes ¿No? O sea por ejemplo Con Anonymous Que pues reveló cosas Ya después todos estaban Compartiendo en Facebook Tres cosas que Anonymous Revelaría de ti Güey Y tres cosas Eso ayuda muchísimo A la desinformación Y aparte Que también no conocemos Las fuentes De este tipo de organización Solamente están ahí Por ejemplo Ellos también se quejaron Muchísimo De lo que está haciendo La OMS La Organización Mundial De la Salud Que se supone Que nos escondieron Información Sobre todo esto De la pandemia Y que se tardaron ¿No? Que supuestamente No le prestaron Como la suficiente Importancia Que debían darle Desde que este pedo Estaba surgiendo En China El punto de estos Güeyes El punto es que Están tratando de decir Que La Organización Mundial De la Salud Le está dando Como cierta Prioridad A los países Que le ayudan A financiarla Claro Como la ONU En cierto punto O sea Como Pues es que A final de cuentas También deberíamos Como ponernos En esta situación De condiciones Históricas ¿No? Porque a final de cuentas Estas organizaciones Internacionales Que pues sí Mucha gente dice Tal vez no es como El gobierno corrupto De mi país Sino que precisamente Es una organización Es una fuente De información Principal Una colectividad Güey La OMS Es la fuente Principal De la salud Exacto Y pues que Estos cabrones Se jueguen El pellejo Así como Pues atrasándose Un chingo Por ejemplo Hablan de un atraso De tres meses Que en esos tres meses Fue cuando el virus Se propagó De una manera Más cabrona Y por ejemplo Aquí en México Como es que Todavía nos plantaron Otras tres fases ¿No? O sea inclusive De que habían pasado Esos tres meses Pues que fase uno Que todavía fase dos Que todavía fase tres O sea ¿Por qué no igual Se implementó Ya una medida De sabes que güey Pues no te evitemos esto Desde la primera Y desde la primera No salgamos ¿No? Todo empezó en octubre Del 2019 Octubre En noviembre Que empezó La pandemia En Wuhan Y ellos Aún no aceptaban Que era una pandemia Simplemente era como Un carnal Que se comió Una sopa de murciélago ¿No? Sí güey O sea Como cualquier Pendejo que se infectó Pero al rato En tres días Se le quita Y eso Pues no No es No es real No es real No es real Tú paraste tamulcito Y tus tecitos De manzanilla Y tu pinche big Y a la verga Ya quedaste curado Y no güey Tu caldito de birria En la mañana güey Ya sin pedo No pues no No está chido Que te estén ocultando Información Ya había muchísimas Investigaciones Sobre el hecho De que incluso El virus era Propagado en el aire Y duraba tres horas Allí estando En el aire vivo Y ellos Salían sin decir nada Seguían diciendo Que todo iba a estar bien Que incluso El decir que era una pandemia Era causa de miedo Que dejaran de hacerlo No es que se lo tomaran A la ligera Simplemente es que Fueran un poquito Más responsables Con el Con lo que está La información güey Que se las tomaran En serio Y que pudieran Pues llevarnos A un bien común No solamente Como tratar de calmarnos Güey No como un rebaño Solamente informarnos Y procurarnos Actualmente sabemos Que la mejor forma De prevenir todo esto Es estando en tu casa Y si tienes que salir Usa todas las medidas De prevención Y como Por ejemplo Como los gobiernos Propagan esto De quédate en tu casa Porque Por ejemplo Has visto todos los carteles Que ponen por ejemplo Aquí Nosotros vivimos aquí En la ciudad de México Amigos Pues en el buen barrio De Iztapalapa Pero más pegado A Santa Marta Entonces Pues está la calzada De Ignacio Zaragoza Que pues pasa Es todo lo que te transforma Como de los suburbios A la ciudad Y entonces Ahí hay muchos carteles Como de No salgas Quédate en tu casa Pero Incluso he visto Incluso he visto Muy amenazantes He visto algunos Como de Porque sale 5 minutos Nos vamos a quedar Más tiempo Aquí en esta pandemia No güey Hay uno como de una imagen Así como de una mano Con Pues ya como con el suero En la mano Y como dándole otra mano Y dice Sus órganos colapsaron En segundos Es en serio Quédate en casa Esto mata Es un mensaje Muy cañón Pero No has visto los de No te pases de Virus Si también Así como Los 3 puntos ahí O sea La gente En este tipo De colonias marginadas En las cuales No Eso lo hace Que te valga más verga Aparte De que te valga O sea Yo sé que Hay muchísima Pero de verdad Muchísima No tienen ni idea De cuánta gente Le vale verga Allá afuera Aquí en estos barrios Sales y la gente Está ahí haciendo Nada Nada O sea Solo está sentada Y perdiendo El tiempo de su vida Y de su día Y sin hacer nada Esperando a ver A qué hora Le da el pinche COVID Y es que yo creo Que al final Esto desvía todo O sea Hasta que nos den así O sea Que nos arrujen La de quédate en tu casa Pero de esa forma Yo creo que En vez de En vez de que decir Venga güey No, sí Es como en los cigarros Las pinches marcas Ahí de la ratita muerta De que se hacen Comer Pero pues a mí Todavía no me pasa Y es que así Somos nosotros O sea Si es nuestra pinche sociedad A final de cuentas Nos desviamos del tema O sea ¿Qué pasó? Murió Floyd Desencadenó Pues muchas revueltas Pero ¿Cómo tomamos en serio eso? Vino Anonymous También nos soltó Un chingo de cosas No solamente Como lo de Floyd No solamente a la OMS Sino pues también Aventó contra Trump Contra un chingo De cabrones famosos Que pues Pueden estar involucrados En un buen de cosas Pero la cuestión es Supuestamente Toda esta información Es verídica Pero no sabemos Cuáles son las fuentes De información De este tipo O sea No sabemos en realidad De dónde es que saca Esta información Y por ejemplo ¿Quién las financia? ¿No? También a final de cuentas Yo creo que Si existe Si todo esto es real Y no es financiado Por algún partido político No sé No tengo idea Yo creo que Pues entre ellos mismos Pero No No Entiendo Cómo es posible Que Que puedan Como seguir Con todo esto Con la organización O sea Ya tienen más de Ocho años Que no salían a la luz Y de pronto salen Otra vez Con Todo este desmadre Y Al parecer Lo que ellos demuestran Es que están molestos ¿No? Porque seguimos engañados O sea Este Esto como de Estar molesto Como de darle Este valor más alto A las luchas Como de Ah pues yo protesto Porque ya estoy cansado ¿No? O sea Protesto Y comparto una imagen De Black Tuesday Porque Estoy en contra de esto Y porque ya estoy Harto del racismo O sea Si está chido Pero tampoco hay que Como Valorizar esto ¿No? O sea Que no solo quede Como de Pues ya lo compartí Estoy en el movimiento Y subo historias De que el negro Es hermoso Y que el negro O sea Como Black is beautiful Y no debe De despreciarse Pero también es cuando Nos damos cuenta Que Pues la resistencia Vende ¿No? O sea Como de Estar en la lucha Estar en Estar en esto Que nos afecta Pues también Le beneficia A muchas otras personas ¿No? O sea Por ejemplo Series ¿No? O sea Por ejemplo La serie De Jeffrey Epstein O sea Ya Con este pedo Que tuvo Ya todos los cabrones Ya entran Ven ese pedo Lo valorizan Y ya Creen entender A este Wey ¿No? O sea Por ejemplo La casa de papel Wey Típicas series De O películas Todo esto De la resistencia ¿No? El hecho De que salgas A luchar Y estés En contra Del sistema Pues ahorita Es lo que Está moviendo A las masas Que no está mal ¿No? No está mal Wey Porque en realidad Yo creo que Si hay que salir A defendernos Todos Pero Yo En lo personal Creo que Hay muchas Empresas Grandes Que incluso Lo están tomando Como un marketing Claro En el cual Están entrando Y están tratando De jalar gente Lo más posible Porque ¿Quiénes son los Que están saliendo A luchar? Los jóvenes ¿Y quiénes son los Que van a crecer En este mundo? Por ejemplo Con esto que decías De los saqueos ¿Qué onda con esto De los saqueos? Porque Por ejemplo Pues un chingo De gente Va y saquea Pero a final de cuentas Si lo hacen Con el fin De si saqueo Porque estoy En el movimiento Y porque derrocar En contra del sistema Capitalista Va Voy de acuerdo Hazlo Cuando estás haciendo Una marcha Pero que pedo De las tiendas De Polanco Apenas esta semana Fueron y saquearon Adidas Fueron y saquearon Diferentes tiendas También en Polanco Estuvieron saqueando Diferentes tiendas O sea Como ¿Por qué estás Haciendo eso? Eso no lo entendí Muy bien Yo tampoco No me queda Muy bien claro Esto Porque es que lo hacen Yo entiendo Que estén Estados Unidos Toda la lucha Y que estén saliendo A demostrar Todo Todo este apoyo En contra del racismo Exacto Exacto ¿Qué tanto es por cambiar Y qué tanto es por Subirnos al tren Un beneficio Ajá También Un beneficio Que te ayude A unos likes O el simple hecho Unos likes O los seguidores O hasta uno mismo Dice Yo estoy aquí Con la mayoría Chingón Me va muy bien Me siento bien Creo que estoy bien Estoy con la ola Voy con la ola Voy con todos los demás Estoy haciendo lo que los demás hacen Pero pues Exacto Es esto Yo creo que a esto Queríamos llegar Está muy chido Que ahorita Actualmente Podemos difundir Todo este tipo de cosas Y podamos entendernos Que tengamos acceso A través de esto Y que a través de Personas De la misma gente Que pues a veces Si se sienten Identificadas Como de Güey Pues sí O sea En serio Las cosas están mal Y tal vez No compartiendo cosas O sea No digo que esté mal No compartirlo Porque al final Lo cuentas Hoy en día Con los medios de comunicación Que tenemos Simplemente entras a tu phone Y te das cuenta Y ya te lo compartieron Sí exacto Para ver el mundo Ya no necesitas Que López Dórica O Javier de la Torre Te esté ahí diciendo Mamada Ya Ahora puedes ahí Deslocar tu teléfono Y investigar Pero investigar bien No 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 Lo que compartió Tu tía Juanita O lo que dijo Cualquier Influencer No Y que son gemidos No Sí Tienes que investigar Tienes que tratar Como de Hacerte de tu Propio pensamiento crítico Exacto O sea Decir Bueno va a ver Inclusive Claro ¿Por qué no Ver la tele Y ver a ver O sea Sí güey Porque también son puentes de información ¿Qué idea me da esto? ¿Cómo lo plasman estos? Pero a ver Ahora lo checo en RT Lo checo en la jornada Lo checo en otro medio Lo checo en inglés No sé güey Pero a final de cuentas Cada quien te está dando Pues la información Que ellos creen Como certera ¿No? Que claro Se relaciona güey Pero tal vez Ya tienes una idea De no solo estoy Compartiendo por compartir Sino que digo Verga esto ya viene Desde hace un chingo Esto es una condición histórica Y que a final de cuentas Nos da en la madre A todos Y por ejemplo De lo que estábamos hablando Las revueltas que se están viendo Aquí en México Tanto aquí en la ciudad Como por ejemplo En Guadalajara Con lo de Giovanni ¿No? Sí güey Está cabrón O sea Es lo que sabes tú A ver cuéntame Pues por lo que yo sé de Giovanni Lo he leído Inclusive vi un video Como de un relato De su hermano Pues es que Estos cuates querían ir a cenar O sea Supuestamente querían ir a cenar O sea Giovanni y su hermano Ajá Giovanni y su hermano Pues como digamos La familia ¿No? Porque creo que también estaba O sea Estaba ahí como la tía Y como estos güeyes El caso es que iban a comer ¿No? Ok Entonces pues Llega la policía Y les dice ¿Por qué no traen cubrebocas? ¿No? Y se las empieza a armar de pedo ¿Por qué no traen cubrebocas? Y pues la pandemia Y la chingada Y es como de No pues a ver aguante Solo vamos a cenar Y les madre ¿No? Y que pues ya Estos cabrones simplemente Porque policías Pues se pusieron pedantes Como de a ver ¿No? Pues como chingados No vas a tener cubrebocas ¿No? Y que ya güey Simplemente pues Agarraron al carnal De este vato Pues al Giovanni Y pues dicen Dicen que él pues no Él no puso fuerza Ni nada ¿No? Simplemente como que Pues no O sea como que Se los empezaron a negar A negar Y como de a ver ¿Qué pedo? Que inclusive hasta le marcaron Al presidente municipal güey Y que el mismo presidente municipal Fue como de No a ver pues sí O sea no hay pedos Dejen que se lo lleven Y pues mañana En la mañana Van por ese güey ¿No? A ver ¿Qué pedo? Sin pedos Ajá Y dijeron bueno va Chance y pues ya Que se lo lleven Que no se haga desmadre Pero el caso es que Pues este tal Giovanni No tenía como mamá Sino que al otro día Fue su tía a recogerlo ¿No? Y que pues No que nada Que no se supo nada Entonces hasta como tiempo después Ya que ya estaba el cuerpo ahí güey O sea que No le supieron dar razón Y ya después estaba ahí De que ya estaba muerto Y que lo tenían que reconocer Pero que no querían Que lo reconociera Porque Tenía que ir a fuerzas A algún familiar directo Y es como Pues no tiene ningún familiar directo Yo soy su tía güey Y Pero ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues estos güeyes Se lo llevaron Y Lo desaparecieron ¿Tan cómo? Sí güey Ya como narcos O sea como por ejemplo El cártel de Jalisco Nueva Generación Estaba leyendo Que estos güeyes Desaparecen gente A diestra y siniestra En serio Como sin ningún problema Inclusive hay como Reclutamientos Fakes O sea Tú o yo Que estamos buscando chamba Que decimos A ver Pues vi un puesto De tal trabajo Administrativo Pues me van a dar Un reclutamiento ¿No? Van a llevarme aquí A tal lugar Pues el caso es que Les meten al camión Güey A 30 güeyes De diferentes edades Y pues se los lleva El cártel Güey A hacerlos A formarlos Como parte del barrio ¿No? Y que Es gente Que pues sus familiares Dan el relato Que dicen No pues este güey Se fue a pedir trabajo Y ya no regresó Y pues él sigue Hasta la fecha Como desaparecido Pero Pues mucha gente dice Si está con el cártel Pues yo preferiría Inclusive que él estuviera muerto ¿No güey? Si está bien cabrón La desaparición en México Y Todo este pedo De la corrupción Güey O sea Es algo que no solo Se nota en México Que está En Todo el mundo ¿No? ¿Sabes cuál es el problema También con todo esto? Que no se habla de esto Exacto Que Nos centramos más Como el hecho de Que qué es lo que pasa En Estados Unidos Qué es lo que Está sucediendo Con No sé Incluso hasta Perder el tiempo en televisión Y estar viendo Ventaneando Cosas así Sí güey Y Pues no te preocupas En realidad De lo que pasa Allá afuera Es que la gente dice Para qué me preocupo Güey Si el mundo Si México es una Bueno no México Pero el gobierno ¿No? Como de Pues para qué ver eso Si de por sí Estoy de la chingada Pues mejor Me hago pendejo Y veo la tele un rato ¿No güey? Ando viendo ahí Y ya se mami Lo que me está pasando Y no hay que ver Liloa esa güey Sin pedos Juan Luis Pantoja Yo creo que hay que Almexivergas Sí güey Hay que poder Tratar De organizarnos Bien para poder Definir Qué bueno El Mexivergas Sí tiene buen contenido A veces ¿No güey? Pero Bueno Puro piso Salseo Si quieres ver Salseo Pues sí Velo ¿No? Si quieres enterarte De chismes Pues sí Velo Se vale enterarse De todo Se vale Ver las dos caras De la moneda Pero precisamente Ahí es donde tenemos Que sí ver lo malo Pero también encontrar Lo positivo Y que está en todos lados No solo ver lo negativo Y lo positivo En el gobierno O en las pinches protestas Sino verlo neta En todo lo que A todo lo que nos enfrentemos En las redes sociales Güey En las noticias Hasta como En las decisiones Que tomamos ¿No? O sea que neta Esto nos empieza a cambiar Pues mira Todo está Con que No termine muy mal Con estas protestas Que no incluso El índice de contagios Crezca más Porque eso va a ser Otro problemón Después vamos a estar Yo creo que todo el año En cuarentena Y es que Eso está cabrón Güey Por ejemplo Hace rato Estaba leyendo Unas cosas Y me mandaron Un mensaje Y me dicen Oye ya checaste Que el siguiente semestre También va a ser en línea Y dije ¿Qué? Pues si no se supone Que en septiembre Ya ha empezado El otro semestre Pero o sea Dicen que no es seguro Pero que por ejemplo El consejo universitario De la UNAM Que pues como que Lo tomó en cuenta Porque pues no se ha conseguido Una vacuna como tal ¿No? Y que si ya te pones a analizar Pues por ejemplo En los salones de mi carrera Güey pues tienes clase Con otros 50 cabrones Güey o sea Neta estás apachurrado Ni siquiera puedes como A veces neta te aguantas Del baño Porque dices No pues es que Si salgo al baño Güey voy a hacer un desmadre Se va a imputar el profe Y sale peor ¿No? Entonces pues sí También me ponía a pensar Como de changos Pues hasta ¿Cuándo va a acabar Este desmadre? Si mi esperanza era Como esperar a que llegara Septiembre Para que ya pudiera Entrar a clases normales Y aunque no tenía Una idea clara De cómo es que se va a implementar Poco a poco Esta nueva normalidad Entre comillas No sé por qué Le siguen llamando así Está muy pendejo Que le siguen llamando así La gente sale Gracias a que Le están llamando así Sí güey O sea Por ejemplo Susana Distancia Güey ¿No? O sea ¿Qué pedo? Con este desmadre De Susana Distancia Y es que También tienes que Ponerlo en contexto Güey O sea Mucha gente Que no No le interesa Tanto como investigar Güey Lo arraiga como Por ejemplo Las diferentes figuras Que tienen las marcas Por ejemplo aquí En Bimbo El Osito O No sé güey O sea Como diferentes caricaturas Y eso Ayuda a que la gente Comprenda las cosas Más fácil Susana Distancia Bien Sí güey O sea Es como una malucha De la salud Sí güey Y Y La quita Ajá güey Como saludable Chingona Que se ve que hace crossfit Como Bárbara de Regil Como la racista Esta Pinche Es Es que ¿De qué opinas de esa morra güey? Con su pinche filtro de Es que no Ay qué prieto O sea Vi como una encuesta que dice ¿Es pendeja? O no sabe acomodar sus palabras güey? Yo creo que un poco de las dos ¿No güey? Ya no sé Si Esta morra Actúa A propósito así güey Porque Si no sé cómo Para ser polémica ¿No güey? Sí Cada semana Tiene algún tema O de plano La mujer es muy problemática Por ejemplo Vi un hilo en Twitter En lo Muchos Equipos En los cuales Iban a trabajar con ella Para algún proyecto No sé Portadas de revistas Cosas así Y Que la morra Al trabajar con ella Se pone muy prepotente Y Te trata como si fueras Un esclavo Y incluso Que hasta La vez del llamado Con el chico Que estaba contando La historia ahí en Twitter Que Fue su mamá Y que incluso La trató como estúpida La propia mamá Y es como Será No sé qué tan cierto sea esto Pero Pues se ve igual Que esta mujer Es como un poquito especialita ¿No? Pero güey La gente la ve Y La gente no hace tendencia Sí güey Pero A veces la morra Yo creo que lo hace a propósito Güey Que está buscando estas formas De cómo encabezar Los diferentes tendencias De Twitter Tiene como dos días güey Que la morra estuvo como Seis horas en trending topic En Twitter güey Y todos hablando De que según la morra Era súper racista Que sí lo es güey Con el pinche comentario Que arrojó ahí Enfrente de toda la gente Que la veía Sí O sea Y Tiene más cosas güey Pero Ya ni siquiera quiero Como hablar de esta mujer Que se pudra Que se pudra Que se pudra en su dinero Pues sí güey De por sí ya lo estás haciendo Entonces ¿Cómo ves? Toda esta recapitulación Que hicimos Todo lo que O sea Parte de lo que ha acontecido Por lo menos En las últimas dos semanas ¿No? Por no irnos Bueno Y tal vez un poquito Un par de meses atrás Con lo que respecta Al coronavirus Sí güey Tenemos pandemia Y todavía racismo Es como lo que llevamos Digámoslo Ya medio año Del 2020 Porque ya estamos A mediados de año güey Sí güey Se nos fue en putias Encerrados en nuestras casas Sí güey Este 2020 Fue una Una verdadera Bueno digo No ha acabado Esperemos que Pues igual Y las cosas mejoren Pero dentro de lo que estamos Pues cada mes Se pone más difícil Sí güey Yo cada que veo Primero de mes Digo no mames Ahora con qué nos va a salir Este puto año Güey imagínate yo O sea Digo si está chido De la escuela Pero a veces Si me pongo a pensar En güey Pues también necesito Una base económica No güey O sea Güey imagínate Yo ahorita Estoy yendo a trabajar Y todo lo que quieras Pero no sé en qué momento Me pueden decir Sabes qué Ya no te necesitamos A la verga Adiós tío No pues está cabrón Y pues con esto Queremos invitar A todos los que nos escuchan Pues que Nos vemos como Una especie de momento Para analizar bien O sea como para ver El desmadre Que estamos haciendo Pero para ver Qué tan serio es El desmadre Que hacemos No sólo por seguir movimientos O por sentirnos Identificados con algún movimiento Sino por nosotros mismos Como persona ¿No? Como Pues por qué posición Tenemos en el mundo Y cómo es que Y cómo es que Todo lo que pasa Nos influye Y nos afecta Y cómo es que nosotros Difundimos eso Lo distorsionamos Lo mejoramos Lo copiamos Lo replicamos Cómo es que Cómo es que creamos Este pensamiento Y decimos A ver Sí está bien A ver No está mal Pero sólo porque sí O sólo porque no Sino que Tenemos ya algo más construido De lo que creemos Por una realidad ¿No? Ya hay que construir Ese tipo de pensamiento crítico Para no estar Diciendo que estamos A favor de De estar en contra Del racismo Y de momento En publicar Un meme de Shuega ahí Afuera del Coppel O sea no Con sus 84 quincenas De 20 pesos Y sus 300 mil pesos En deuda En abonos De 100 pesos Cada semana O sea no podemos Seguir Pues contradiciéndonos Y ni siquiera Nos damos cuenta O sea estamos actuando De una forma No tan Exaltada Pero A fin de cuentas Ahí está Ahí está la ofensa Ahí está El tratar de ser mejor El supremacismo Incluso Ya no solamente Como por el color De piel Ya también Irte como por Cierre tipo de ropa Que usas Tu lenguaje Tu No sé Tu peinado Incluso La música Que escuchas La música Todo Y ya Al final de cuentas Yo creo que cada persona Puede decidir lo que quiera Tiene libertad De expresión Y Esa es la idea ¿No? O sea la idea Estamos aquí Para que Pues nosotros Compartir Tal vez una pequeña parte De lo que Igual creemos Pero pues A final de cuentas No estamos del todo seguros Y esto que creemos Es la verdad absoluta ¿No? Estamos abiertos A cualquier diálogo Sí Eso lo estamos platicando Y Una plática entre compas Sí Que en cualquier momento Nos digan No oigan Están bien pendejos Porque dijeron esto Es válido Sí güey Es válido Porque estamos bien pendejos Tenemos 20 o 21 años Sí güey Y pues bueno No sé Cuéntame cómo te sentiste Hablando de esto Jesús ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? Está muy chingón güey Te liberas Porque Tienes muchos pensamientos Durante la semana Viendo las noticias Y tal vez No las puedes replicar No puedes Tener como Una propia opinión Y aquí Pues es como un espacio Para poder hacer eso Como para poder Reflexionar Todo lo que viste Y poder llegar Como Pues poner en contexto El hecho de Por ejemplo Estos memes horribles Con el racismo Sí claro O sea A final de cuentas Es analizar todo Y Ver que está bien Ver que está mal Y pues claro Ese vale ser Parte del desmadre Sí está chido Pero pues Igual Saber que ya En un plano más serio También podemos Ser capaces ¿No? Sí güey Ten libertad de expresión Pero no seas un culero No mames No le digas A alguien tan morenito Que le gusta No sé Cualquier tipo de música La chingada Ya déjalo güey Es muy su propio gusto Deja de tratarte De sentir superior Por mamás De este tipo Sí güey A final de cuentas Estamos aquí Pues Igual y con el mismo objetivo Biológicamente hablando Sí güey Aparte pinche vida Dura bien poquito Sí güey Pinches Con pedos Los 80 años güey Ya después de los 80 Ya ¿Para qué sirves güey? Para estar ahí Getón Acostado Ya güey Tú no sé feliz Y no tienes por qué Ofender o hacer Menos a la demás gente Al contrario Contribuyamos Apoyémonos Y apoyémonos Y pues echémonos La mano En lo que podamos Y pues Hay que ser felices Amigos Hay que tratar De ser felices Y tratar De cambiar Tampoco les vamos A decir como Pues tú Ponte a pensar En lo correcto Y trata de cambiar A los demás No güey Incluso ya solamente No son como palabras O psicológicamente Es odio Golpes güey Y odio Es odio Violencia Y tampoco te voy a decir Que vayas y cambies A la persona Que está afectando Esto en tu En tu casa En tu casa En tu vida En tu entorno No güey Solamente Pues tú Trata de pensar Qué es lo mejor Para ti Claro Y cómo puedes También contribuir En este pinche mundo De mierda Que se está cayendo A pedazos Y cada vez Se cae más rápido Pues sí Yo creo que Ese es un Muy buen cierre Y pues es eso Amigos Pensemos bien las cosas Con las que nos informamos Y ya Tratemos de Cambiar un poco Yo creo que Ahorita que estamos Encerrados Tal vez sí tenemos Un poquito de tiempo Más para esparcirnos No lo digo por todos Lo digo porque pues Por lo menos Tal vez sí tenemos Un tiempo libre De vez en cuando Entonces pues dé manos Hace tiempo Y algo que quieras agregar Pues esperemos Que este pinche virus Se acabe pronto Nosotros vivimos En una de las colonias Que bueno En un municipio Que es el más infectado Que es en Iztapalapa Alcaldía Alcaldía por favor Es que No sabía si decirle Delegación todavía Pero no Ya somos ciudad ¿Verdad? Perdón No güey No güey te odio No pues me vale Pero en realidad Seguimos existiendo aquí En estas colonias marginadas Hace un rato Mencionamos que Que estamos aquí Porque a la gente Pues le vale verga Y está allá afuera En la calle ¿No? Valiendo verga Como siempre Pero también es la necesidad Güey Esa cita Jesús 2020 ¿Cuáles son tus redes? Mi Instagram es NoisNoid Y también pueden seguirme En mi proyecto Se llama AbraxasRise Ah claro Por mencionar eso Pues yo creo que Estaría muy bien Que te des spam ¿No? No 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 Así está muy bien Si les interesa Pues lo investigan Si no pues también Muy bien Pásenla chido Muchas gracias por invitarme Pues esto fue todo amigos Como ustedes ya saben Mi nombre es Gabriel Este fue un capítulo más De tu podcast favorito Espero que les haya gustado Y bueno pues No No sé Cualquier sugerencia Que puedan tener Pueden comentárnoslas En nuestras redes Mi Instagram es Guión bajo Solar Flame Guión bajo 03 Pueden escribirnos ahí Seguirnos También pueden seguir a Luis En su Instagram En su Twitter Y bueno pues Cualquier cosa Estamos aquí Y espérenos Para una siguiente emisión más Esto ha sido todo Y muchas gracias a todos Gracias Wanda Saludos